I won't lose you, I won't lose you, I won't lose you You will lose you, I won't lose you, I won't lose you I won't lose you, Mary, "'Cla Runa'comes her If the difference is this, I'm not a male She's this woman who says you have to keep the ness of her Who can hear it now If you are in my name you say I don't lose you know, I don't lose you I can lose you It's an innovatory, I am a conservator A reason whenever I'm in my heart No te mientas, aquí tu mujer, pero me volví a un cielo Y te llamo tanto, pero todo que la muerte me llora Me llora, me llora, me llora Ahora me llora, me llora, me llora Tú te fuiste a buscar una santa Que de rodillas siempre te esperara A saber que el milagro se falta Porque hay muertos que no se levantan Y de sus progresas Nadie sabe que el milagro se falta, que el milagro no basta ¡Vamos! No, no, no Sé cómo no dormir I know you're mad, me fill me, but girl Faz la toda la mue Boya, paquito, paquito panadita Listen to me, my person, Deputy schedule ahorita ¡Ay, bien! ¡Oh, distra! Mis это now, boxing, me the woman conviction Oh, no, oh, no, oh, no No amigo,來me, sister, say no, no Soy irreverente e impacificadora Una máquina de sexo y yo quiero una señora Este pedacito lo que te tiene jodido Me traigo que hoy me quedo sin estar contigo Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Soy tan imbador, ella me encontró caldora A veces se va a ser, yo a la vez mejor que vienes Yo soy tu perra, pero creo que me quieras Tú querías volarme, pero tú me amaste Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras ¡Ah, ah! ¡Eh! ¡Hola! ¡Adiós, mi amado! ¡Súle! ¡Adiós, mi amado! ¡Adiós, mi amado! ¡Adiós, mi amado! ¡Súle! Y el que le quiera el saco que se lo ponga